Desde aquí desde General Levalle vamos a dar lectura a una importante carta que fue dirigida a los intendentes y secretarios de salud del Departamento de Roque Sáenz Peña y dice lo siguiente Por la presente nos dirigimos a todos los hospitales y centros de salud del Departamento de Roque Sáenz Peña para informar que por los próximos 7 días no se realizarán hisopados si no reúnen las condiciones dispuestas por epidemiología de la provincia de Córdoba Esto quiere decir que solamente se realizarán a pacientes sintomáticos y contactos estrechos con pacientes positivos o sintomáticos debido a una saturación del laboratorio central de la provincia Solamente deberán concurrir al centro de salud u hospitales para que se disponga del aislamiento preventivo y las disposiciones para cada caso No obstante, si surgiera alguna necesidad más allá de lo dispuesto de realizar algún testeo se van a tener que comunicar con el coordinador del COE del Departamento que en este caso es el director del Hospital Regional Ramón J. Cárcano el doctor Walter Acoto Esto ha salido entonces debido a este colapso que ha sufrido el laboratorio central de la provincia Es de ahí entonces que, de ahora en más, cada caso sospechoso que surja en nuestro departamento va a tener que ser tratado de una manera un tanto distinto al menos por estos 7 días hasta que el laboratorio pueda seguir brindando sus óptimas condiciones como lo venía haciendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video